audiencia con el presidente escríbanos a Rosendo Taracena sin número local noventa y siete plazo Pugambilia Tabasco dos mil o llame al tres quince veintidós veintitrés audiencia con el presidente seis de la tarde treinta y dos minutos tengo carta de Germán Pérez López se dirige a Francisco Peralta solicita para la Villa Pueblo Nuevo Las Raíces lo siguiente bacheo para las calles cinco de mayo Ignacio Zaragoza Adolfo Ruiz Cortines Adolfo López Mateo Santos de Goyado Miguel Hidalgo Felipe Berrio Zaval Independencia Francisco Villa Francisco y Madero veinte de noviembre y Mariano Escobedo también revestimiento con grava para las calles Francisco y Madero y Patastal construcción de registro y rejillas para desasolve de aguas fluviales en las calles cinco de mayo Santos de Goyado y Luis Echeverría dotación de juegos infantiles para colocarlos en el parque central y reparación del cárcamo de aguas negras todo esto lo entrego para audiencia con el presidente Eliseo Ramos Jiménez de la ranchería La Ceiba Villatamulte de la Sabana Centro me dice que es persona con discapacidad visual solicita a Francisco Peralta le apoye con tres paquetes de láminas para techar una cocina que se llueve y no cuenta con recursos informes al número que nos deja el noventa nueve treinta uno noventa y cinco treinta y nueve sesenta se está apoyando con láminas hay algún programa en estos momentos en el ayuntamiento todavía no todavía no 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 se ha accedido a esos programas pero se analizan una vez que se cuentan competiciones y eso y se ve la disponibilidad presupuestal pero ahorita todavía no empezamos con esos programas Eliodoro Zarracino Cornelio se dirige a Francisco Peralta y bueno él dice que se haga algo por gaviotas norte y demás gaviotas pues muchas calles ya no se pueden transitar son ojancos los que hay en muchas calles en el trienio de Humberto de los Santos no miró jamás la gran descomposición de las calles de gaviotas así que agradecerá que se tome en cuenta pues es me parece que el segundo o tercer reporte en ese sentido problemas serios en gaviotas está considerado gaviotas este el análisis de la colonia gaviotas la vamos a hacer la semana que viene a partir de lunes empieza el levantamiento de de gaviotas entonces estaremos por ahí trabajando a finales de febrero a principios de marzo grisel cristina morales gamas directora de la escuela y de la primaria pablo l sidar cct 27 dpr bueno da los números perteneciente a la zona escolar número 16 sector escolar 18 de la ranchería pablo l sidar primera sección de centro así como ella que es directora de la escuela le hacen de conocimiento alguna de las problemáticas prioritarias que presenta la institución en época de lluvias o con precipitaciones menores su cancha escolar se llena de agua hacia un costado obstaculizando actividades deportivas cívicas culturales y propias de los alumnos en el receso escolar por lo cual solicitan los arreglos de nivelación y drenaje o en caso necesario reconstrucción de la misma el teatro escolar ya no es de utilidad para la escuela y pretenden que al reparar la cancha este teatro sea demolido con el fin de ampliar el espacio de los alumnos para sus actividades principalmente las deportivas ya que su institución ha sido reconocida por su participación en diferentes olimpiadas escolares de educación básica y juegos deportivos escolares obteniendo los primeros lugares desde hace varios años y es este espacio donde los niños hacen sus prácticas de relevo carreras lanzamiento de pelota entre otros gracias también a la disciplina y amor al deporte del maestro león hernández galloso profesor de educación física así que esperan que atiendan esta petición cuanto antes también tengo una carta de santiago bando jiménez él le pide a francisco peralta le regalara una grabadora dice para escuchar telereportaje que no tiene y que hace tiempo le regalaron una pero actualmente trabaja de franelero en el mercado pino suárez no tiene ningún sueldo está lo que le den tiene 75 años de edad no le dan trabajo en otro lado también le pide a alguien que le pudiera regalar una despensa que le dicen que él va a estar pendiente aquí entrego esto por otro lado luciano obando hernández no sé si sea la misma persona pide apoyo con una máquina de coser ya que la que tenía se le rompió es no esta es lucio bando es lucio bando y ya la que tenía se le descompuso con eso se gana el sustento diario costura cose ya tiene que tiene tres hijos que mantener y bueno dice lucio bando que pide la ayuda para tener esta máquina de coser deja su número telefónico es de la colonia casablanca también tengo la carta de manuel garcía garcía que dice le pregunta a francisco peralta que va a ser con los taxis a ver esto es con los taxis piratas pero esto no tendría que ver nada con el municipio lo vamos a canalizar en un momento para los otros espacios de noticias luciano gómez paz es persona con discapacidad está en bt pide a francisco peralta le autoriza un permiso para vender antojitos que ha ido en varias ocasiones al área de reglamentos del orientamiento y sólo lo hacen dar vueltas no le resuelven nada lo hacen perder el tiempo también quiere un permiso para vender en un en el carnaval va a esperar respuesta en la bt y deja su número telefónico marta del carmen mendestriano de la asociación de colonos la huerta c de tabasco pide audiencia con francisco peralta tienen muchos problemas en el fraccionamiento cuando los pueden atender bueno tenemos audiencias públicas lunes miércoles y viernes el día que quiera ir con todo gusto la atendemos ahí cuál es la mecánica se tienen que anotar o cómo van llegando a partir de qué horas pues a las 10 de la mañana comenzamos la atendemos hasta que terminamos con todos bueno ahí graciela bravata si quieren que le dé la explicación sí graciela cómo es la mecánica de esta mecánica de estas audiencias la mecánica es que se presentan a las 8 de la mañana se les va anotando se les da una ficha se contempla que alrededor de las de 8 a 12 del día se viene atendiendo dado que también el ciudadano presidente tiene otras actividades en la agenda no entonces pero los lunes miércoles y viernes desde las 8 de la mañana está el personal de atención ciudadana atendiéndolos en el salón Villahermosa que esto está en la planta alta del palacio y se les asigna una ficha se va ahora sí que esté atendiendo no se les atiende ahí para que esperen a la hora que el presidente llegue por lo regular siempre empieza a las 9 de la mañana bien Pedro Pérez Arellano pide a Peralta que suspendan el relleno que están haciendo en el vaso regulador regulador frente al fraccionamiento lagunas entre la primera y la segunda que hay maquinaria pesada trabajando ya los animalitos de ese hábitat están en la orilla de la carretera buscando refugio es un ecocidio que es quien autorizó de esta administración o la pasada es relleno en el vaso regulador frente al fraccionamiento lagunas entre la primera y la segunda pues lo entregó deja de hecho un número telefónico para que puedan ponerse en contacto con la persona y les puedan dar más información jesús andrés de la fuente es discapacitado visual pide al primer concejal le apoye para que le descuenten 50 por ciento su predial de 2016 y no del 20 por ciento como lo están haciendo también le solicita audiencia para la asociación de ciegos y débiles visuales desplandeceres hace de la cual él forma parte quiere plantearle unos proyectos deja su número telefónico por ser este un grupo vulnerable en particular pues diferente a los demás tendría que hacer contacto directo para que les den una cita y puedan ir no se arriesguen a tal vez no encuentren una ficha bueno ellos están dejando un número de teléfono lo que vamos a hacer con el permiso del presidente es comunicarme con ellos para cotejar la agenda del ciudadano presidente con su particular y poder hablarles y decirles en qué día se les va a recibir bien rubicel ramos cárdenas preguntas a cuándo van a seguir soportando el problema del agua en la colonia sabina entiendo que no tienen agua en la colonia sabina a ver jaime mire por ahí hay ya una un planteamiento un proyecto para un pozo profundo con el coche de solucionaria de la parte alta sabina es una zona completamente topográfica alta y pues tenemos baja presión pero por ahí hay una empresa que va a perforar un pozo ya se acordó con ellos se les hizo el proyecto y prácticamente ya están para iniciar esos trabajos que es la perforación de un pozo profundo el cual se va a interconectar a la red municipal y con eso se va a lograr represionar toda esa zona en 40 días tendrán ya resuelto el problema muy bien rosa dalia sobrano garcía comenta que en la colonia tamote de las barrancas abundan los negocios que ponen música a todo volumen dice que frente a la escuela primaria de la colonia hay una de estas tiendas y una cantina y dice cree que no es adecuado para los alumnos pide a francisco peralta concejal que haga caso a este llamado ya que presidentes anteriores no hicieron nada de hecho se acaba de aprobar en el congreso no un punto de acuerdo donde se exhorta a todos los municipios se exhorta a todos los municipios a dar cumplimiento a las cuestiones auditivas para la protección de los seres humanos de todos nosotros entonces ya hay los decibeles que marca el congreso del estado para que los ayuntamientos vigilen esta cuestión entonces lo vamos a hacer se va a poder proceder entonces se va a a través de la dirección de protección ambiental a que las personas que están emitiendo este tipo de ruidos y sonidos abiertos al exterior a las calles se regule ya hay una ley sobre eso que emitieron los diputados muy bien ya faltan 18 minutos para las siete de la noche yo quisiera que la licenciada patricia peralta nos platicara un poco de las acciones que están realizando en el dip municipal creo que son cuestiones interesantes hay un programa de servicio de la comunidad que se llama centro contigo pati cuéntanos por favor bueno este programa de centro contigo lo que busca básicamente es acercar todos los servicios del ayuntamiento a las comunidades rurales principalmente las villas las rancherías poblados del municipio y algunas colonias populares nosotros empezamos el 12 de enero con estas brigadas que llevamos brigadas de salud llevamos consultas médicas odontológicas también llevamos medicamentos asesoría jurídica va personal de registro civil vamos también gente para ayudar a a lo que es el el trámite de la cartilla del servicio militar este participan básicamente casi todas las áreas del ayuntamiento esto es facilitar al ciudadano que esté en la en fuera de la ciudad a que tenga todos los servicios ahí en su comunidad el primero que fuimos fue a playas del rosario el 12 de enero y atendimos más de 900 personas entonces a la fecha llevamos a aproximar bueno más de cinco mil personas 25 días en seis brigadas que hemos hecho bien pues interesante y si seguirán las brigadas esto es seguirán visitando comunidades si las brigadas salen martes miércoles y jueves el horario es de nueve la mañana a tres de la tarde tenemos ahorita una calendarización ya de 40 localidades estamos programados hasta mediados de abril más o menos mañana vamos a estar en extracomitán primera donde invitamos a todos los vecinos de de esta localidad a que nos acompañen este a partir de las nueve de la mañana vamos a estar con todos los servicios que mencioné muy bien faltan 16 minutos para las siete de la noche vamos a la pausa volvemos en un instante audiencia con el presidente